¡Gracias, compañera! Gracias, compañeros. Un saludo emocionado a este octavo Congreso. A la marcha sostenida, coherente, inclaudicable, llena de inventiva y llena de tesoro y compromiso del MST. ¡Gracias, compañeros! Compañeros, retomando las hermosas palabras que venimos escuchando. Yo las he tomado desde las palabras del compañero brasileño, Carlitos Chile y la queridísima Biblia. Acá están las fuerzas que dan garantía del mantenimiento y desarrollo de un proyecto auténticamente revolucionario para la Argentina. A veces también usar ciertas palabras, aunque se han gastado mucho las palabras de usarlas mal. Pero decimos revolucionario porque en esta Argentina recolonizada, sobre todo desde los años 90, donde se ejecutó de manera ortodoxa el modelo neoliberal y el capitalismo extraccionista, la farsa de la acumulación para el crecimiento, el desastre de las privatizaciones y la entrega despiadada de los recursos estratégicos de la Argentina que debían servir para el bienestar, con el agregado del creciente endeudamiento externo de un país que a la fecha desde la dictadura ha pagado 268 mil millones de dólares. Digo bien, más de 1.100 millones, más de 1.100.000 millones de pesos. No entra en la cabeza esa cifra. Lo que sí puedo decir que el modelo neoliberal ejecutado por la complicidad de los partidos mayoritarios, con toda la diligencia que hoy gobierna, que eran los mismos, eran las espadas de Carlos Ménes o de Dualde, eran los gobernadores de la entrega de los años 90, ese modelo con esos 268 mil millones pagados, se llevó el bienestar del pueblo argentino, se llevó el 82% móvil, se llevó la estabilidad laboral, se llevó la seguridad social para un país donde la mitad de sus trabajadores no tiene cobertura social, se llevó la inversión en obras de desarrollo, se llevó los ferrocarriles, se llevó la falta de la reconstrucción de nuestra flota marítima, se llevó la petrolería nacional, se llevó crédito blando para las pymes, se llevó generación de empleos, se llevó millones de desocupados, compañeros. Y ese modelo construido en base al ajuste sobre la clase trabajadora sigue vigente. Creo que nunca hemos enfrentado un proyecto tan perverso, hipócrita como el que está. Digo perverso, hipócrita, porque sigue manteniendo el mismo modelo macroeconómico de entrega del país a la nueva colonización, a la que se le ha agregado ahora el desembarco de China. No solamente el empleo de las riquezas, sino que adaptaron toda la legislación argentina, reformaron la legislación judicial con Granillo Campo en la época de Nene, cedieron, cedieron la jurisdicción para los litigios internacionales en tribunales de Londres o New York. Fueron y son profundamente antinacionales, profundamente socios del neocolonialismo de Frenadón. Hoy reforman la Carta del Banco Central, disfrazado con el doble discurso de las cosas lindas, porque el gobierno de los Kirchner ganó popularidad con el verso y con algunos avances y algunas cosas lindas que se las hemos reconocido. Pero ese doble discurso de hablar de equidad social y defensa de derechos sociales y humanos tiene su contraparte con el azote a los maestros, con la criminalización de la protesta social, más de 5.000 trabajadores judicializados, con 700.000 chicos desnutridos, que es la cifra que da la organización social Red Solidaria, con una asignación por hijo que no es universal, y con una acumulación de riqueza extrapolada como nunca antes se vio. Hoy, en esta Argentina, los que pierden más, lo dicen las estadísticas, ganaron mucho más y se distanciaron de la gran malla de los trabajadores y de los que menos tienen. Por eso, estimados compañeros, como el gobierno de los Kirchner, no tocó en un ápice la legislación ni la entrega de los recursos mineros y del subsuelo. Siguió el petróleo. O se pelea por Imprefe, pero que ninguno se la pueda creer. La pelea es entre dos familias, compañeros. Hoy se pelea los Kirchner con los Eskenazis por un asunto de negocio. Los Eskenazis llegaron al 15% de Imprefe de la mano de Néstor Kirchner, que consiguió que Repsol le prestara el dinero a los Eskenazis para comprar el 15%, porque en definitiva, quien lo pagaba era la producción de la empresa con ese 15%. A contrapartida de que Repsol sacara del país el 90% de sus dividendos. Y ha venido sacando más de 2.000 millones de dólares anuales. Este es el doble discurso, compañeros. Por eso, cuando la presidenta, el primero de marzo, agarró la guitarra y comenzó a cantar, desafinando de manera conocera, falseando la realidad, dando vuelta la versión contraria de lo que realmente ocurrió con los ferrocarriles. Lo menos que sentimos fue indignación. No puede llamarse progresista un gobierno que ha humillado, ha azotado al pueblo que toma el ferrocarril todas las mañanas en la primera hora, hacinados, viajando como ganado. Desde hace más de una década que se viene denunciando y buscan responsables. El responsable es el ministro De Vido y el responsable es el presidente de la nación, compañeros. Vamos a hacer las cosas, compañeros. Vamos a dar vuelta a la página. Esta es una fiesta, esta es una fiesta de la conciencia y cuando dije que lo que nos une es un conjunto de causas que en esta Argentina son revolucionarias, decirle no al modelo económico del capitalismo extraccionista es revolucionario. decirle no a hacer negocios con lo que es público, decirle no al modelo de las privatizaciones o al modelo de las concesiones ferroviarias es revolucionario es revolucionario porque proponemos las empresas públicas con control social, proponemos los locales públicos. cuando decimos cuando decimos control social decimos autonomía para esas empresas decimos concurso público para elegir sus directorios decimos control de los trabajadores control de las organizaciones de los trabajadores de los usuarios pasajeros de los productores que transporte a la carga no tenemos empresas públicas gobernadas por el partido gobernante ya tenemos la experiencia de las corruptelas y la monocatización queremos empresas del pueblo empresas del público con control directo del público compañeros y esta idea no está descolgada del modelo de democratización de la democracia queremos ir a una democracia social avanzada a una democracia participativa queremos ir a socialismo con la participación de los trabajadores en el pueblo social y en el Estado nosotros proponemos llegar a una reforma de la constitución entre muchísimas razones hay un esencial no va más la democracia representativa artículo 23 no va más aquello de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes nosotros queremos participación popular formas de democracia directa y porque queremos ir hacia ese modelo de sociedad no se nos pasa por la cabeza ningún modelo de construcción frentista que no respete a rajatabla las leyes de la democracia interna compañeros no está de más recordar que ahí se rompió el jarrón que construíamos de una vasta unidad con otras fuerzas porque en las vísperas o mejor dicho en el día en los días fundantes nos enteramos que las fuerzas amigas se contaban solos construyendo un frente solos y dejaban a las otras fuerzas afuera sin derecho a la participación interna a las internas abiertas a los mecanismos democráticos para dirimir las legítimas aspiraciones de cada uno ya fue esa historia hoy este espacio está más vivo que nunca compañeros como no va a estar vivo si las causas o los temas que están ocupando la agenda política nacional desde hace varios meses tienen que ver con las grandes propuestas que tienen Movimiento Proyecto Sur compañeros ahí está nuestro rechazo a la mega minería compañeros minería de guerra devastadora donde nueve provincias argentinas con su legislatura y gracias a la movilización de sus poblaciones la prohibieron ahí está la causa de la recuperación del ferrocarril y las empresas públicas para convertirlas en empresas sociales compañeros ahí está la causa de decirle no al pago de la deuda del club del club de parís compañeros para que un lado modifica la carta del banco central basta ver la facha del neoliberal Vudú ligado hoy con la corrupción de hacer negocio en beneficio personal aprovechando su posición de privilegio hay que ver en la facha a nombre de los bancos y de la deuda que es lo vencido la reforma de la carta del banco central significa aceptar el dictamen el mandato del grupo de G20 estos tilitos se silencien orgullosos de pertenecer a ese armado que en la crisis terminal del capitalismo global salieron a hacer un resultado por los países emergentes para que ninguno se le fuera del corralito y como buenos alumnos la Cristina obedece y tiene que cumplir cuando todas las deudas estallan y cuando el país mandante arrastra la deuda más poderosa que jamás un país en la historia acumuló quiere pagarle las deudas al club de París una deuda nacida en la dictadura este gobierno en sus comienzos tuvo el buen gesto de bajar el retrato del dictador Videla pero le siguió pagando las deudas a Jorge Rafael Videla compañero esta fuerza plantea los tribunales ambientales esta fuerza plantea los tribunales de defensa del consumidor hoy los bolsillos del pueblo argentino los bolsillos de los trabajadores están asaltados en los supermercados y en todas partes Argentina hoy es un país invivible económicamente compañeros estamos en la paritaria estamos en la discusión de los gustantos de trabajo hay que defender al pueblo trabajador un kilo de arroz en Argentina vale igual o un poquito más caro que en España y en Italia y es arroz que les contamos nosotros a ellos ese es el cuento de los pocos que nos cumplimos los salarios argentinos no están indexados al salario de la comunidad europea América del Norte o Japón produciendo al 30 o 40% del costo que producen ellos nos venden a nosotros al precio de los países centrales nosotros decimos compañeros que esta fuerza quiere acabar con la legislación represiva por eso dijimos en el Congreso el día de la votación de la ley antiterrorista donde asombrados vimos como muchos dignos compañeros que timieron una historia digna de luchas terminaron votando y algunos que venían de la izquierda votando con las dos manos la ley antiterrorista una ley hecha a la medida de las corporaciones transnacionales que se llevan los sesenta y tantos metales en la Argentina una ley hecha en el país con más de cinco mil procesados esta fuerza quiere acabar con la legislación represiva esta fuerza quiere reponer a pleno los derechos sociales que están en la carta de las Naciones Unidas compañeros finalmente decimos que vienen tiempo para refundar una gran unidad compañeros América Latina es la patria grande que espera forjar esa unidad ningún país solo podrá llevarla adelante por eso es muy importante el intercambio con las fuerzas hermanas que están llevando adelante en sus países luchas paralelas y semejantes compañeros todos juntos le tenemos que decir no al capitalismo extractivista compañeros todos juntos tenemos que decirle no al resabio de las legislaciones represivas compañeros todos juntos tenemos que avanzar para erradicar la miseria la indigencia la desigualdad la injusticia compañeros esta causa nos hermana y nos hermana aún más la causa por la unidad territorial del continente que es la defensa del Atlántico Sur y las Malvinas hoy amenazada con la mayor base de la NATO en el hemisferio sur y con el reclamo del Reino Unido de 350 villas desde la Malvinas en su plataforma continental bueno ante todas estas causas el movimiento Proyecto Sur plantea una grandísima unidad tema por tema en las próximas semanas estamos convocando a una enorme unidad de organizaciones sociales y políticas el día viernes 16 un gran foro por alternativas a la mega minería y el desarrollo regional en la Facultad de Ciencias Económicas para el 20 de mayo un gran acto en la Estación 11 por los ferrocarriles públicos argentinos compañeros en la semana que sigue estamos convocando a una gran bovinización por la expropiación de YPF a valor patrimonial comprada por un bono a 10 años en peso garantizado por el Banco Central compañeros bueno yo mando un enorme abrazo a los compañeros del MST a los compañeros del CTA a los compañeros brasileños y a todos los compañeros de las organizaciones hermanas que aquí estamos a reforzar esta unidad a abrir los brazos para que crezca este espacio muchas gracias compañeros